Bienvenidos amigos una vez más a estos tips de jazz que les estoy compartiendo. No soy experto pero me gusta mucho el jazz. El día de hoy vamos a ver shell chords. Shell chords son acordes sencillos pero muy bonitos que se pueden utilizar prácticamente en el jazz o básicamente en el jazz y también creo que se puede utilizar en la música pop también. De hecho voy a hacer un comercial rápido. El viernes 23 va a salir un mini álbum que hice. A mí me gusta componer alabanzas y en la que se llama Alaben está llena de shell chords. Le puse shell chords. Me atreví a ponerle porque dije oye esto va a sonar bonito. Y si la oyen la canción toda está. Van a oír unos acordes que se oyen con una guitarra eléctrica y todo trae shell chords. Cuando cambia acorde, cada cambio de acorde es un shell chord con una guitarra eléctrica y otra electroacústica con esa que está ahí, mira, electroacústica. Bueno, volviendo. Los shell chords son de tres notas básicas. Entonces, que es la tónica, la tercera y su séptima. Tres notas y pueden arpegiarlos. Pueden poner este con el tres también aquí. Es do, mi, si. Esto es un do más siete, ¿no? Se le omite la quinta, ¿no? Porque si fuera completo el acorde, fuera así, pero así. Suena muy bonito. También se utiliza para cuando uno está tocando con un ensamble, con otros instrumentos, para no interferir con frecuencias del piano o algo así, ¿no? Pero bueno, ustedes ya con el oído van a saber qué hacer, ¿no? Este sería el re menor séptima. Es do, fa, re. Su primera, su tónica, su tercera y su séptima. Y esta nomás la recorren dos para encontrar el mi menor séptima. Séptima, con una séptima mayor, ¿no? Luego aquí está el fa maj siete. Que viene siendo lo mismo que esto, ¿no? Pueden poner con el cuatro aquí. Luego no más hacen esto. El cuatro lo juegan muy bien. Luego aquí viene el... Este sí es un do séptima dominante. Pueden ponerlo así, ¿no? Pueden ponerlo así, como quieran, ¿no? Si estamos siguiendo esto. Fa. Pueden ponerlo así, con el dos aquí. Tres y cuatro. Y luego aquí. Esta misma es esta. Esta pisada, ¿no? Esta va en la quinta, cuarta y tercera. Quinta, cuarta y tercera. Doceavo traste. Décimo traste. Y doceavo. Este es un... La menor séptima. La menor séptima. Y si seguimos esto, nos vamos a un... Si menor séptima. Esto vendría siendo así. Pero en realidad el séptimo grado, armonizado hasta su séptima, pues sería los que se llaman semidisminuido, ¿no? Sería esto. Si, fa, la, re. Y aquí nomás tocamos si, re, la. Puede tocarse porque son parte de las notas, ¿no? Entonces... Pueden hacer eso. Oigan, qué bonito soy. Sería el doy al rey. Lo que hice aquí es, estoy tocando do, re, do, re y luego me voy al fa. Luego le hago este RPG aquí. Y luego mi. Re. Imagínate que un acompañamiento ahí. Bueno, aquí, fíjense bien. Ahí lo pondría con ese porque es más cómodo. Fa. Ahí va. Varias formas de lo que lo pueden hacer. Es pueden... Más que para tocar con púa, esas que no tengo ahorita aquí, tienen que mutear las otras cuerdas, ¿no? ¿Sí? Se opacan. Mutear es mute en inglés, ¿no? Opacar, ¿no? Con esto. Para que no suenen estas. Son técnicas, ¿no? Que se utilizan en guitarra. Entonces, nomás se darían estas. ¿Se fijan? Bueno, también pueden hacer... Estos son para que los conozcan, ¿no? Después podemos ver progresiones en otro video. Progresiones conocidas, ¿no? Como practicar el famosísimo 2-5-1. A ver cómo suena. El 1-6-2-5 y así, ¿no? Pero bueno, ahí la dejamos. Que los practiquen y que les sirva y, pues, compongan algo ahí. Que el eterno les bendiga. Hasta luego.